Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablarte de una aplicación, ya sea para tu teléfono móvil o para tu PC, que te va a dar 5 dólares nada más por registrar. En cuanto tú te registres o te suscribas, tú vas a recibir un bonus de 5 dólares. El mínimo para retirar es de 20, 20 dólares. Pero lo bueno es que esta aplicación no es como otras que tienes que rellenar encuestas que te pagan un centavo o dos centavos y que luego no tienes opciones para tu país. No, esta aplicación te va a pagar por navegar. Tú simplemente navegando en internet ya vas a empezar a ganar dinero en pasivo. Es una aplicación muy famosa, está pagando, es confiable, está en todo el mundo y registrarse es increíblemente fácil. Y con este bonus de 5 dólares, pues muchísimo más fácil. Te la voy a presentar en un momento, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Te estoy hablando de Honey Gain. Honey Gain. Es esta Honey Gain. Tú ves que está en inglés, pero también tienes opciones de portugués, español, alemán y otros idiomas. Dice que es ingresos pasivos sin esfuerzo. Para empezar, tú tienes que descargarte la aplicación, ahora lo veremos por dentro. Mira, ve nuestras 11.000 revisiones en Trustpilot. Como ves, es muy confiable. Es fácil ganar dinero pasivo. Voy a ponerlo en español. Y así lo leemos todos. Ves ingresos pasivos fácilmente. Con Honey Gain puede ganar dinero solo por compartir internet. Empiece ya a ganar dinero. Una manera fácil de obtener ingresos pasivos. Gana sin poner en peligro tu seguridad. Sepa exactamente para qué utilizan tus datos. Y los ingresos estimados. Como el mínimo es de 20 dólares para retirar. 20 dólares. Fíjate que dice que los ingresos dependerán directamente de la cantidad de tráfico que compartas con Honey Gain. Cuando tú compartes tu internet con ellos, ellos te pagan. Si tú compartes, por ejemplo, hasta 5 gigas diarios. Dos dispositivos sugeridos. 16 por mes. Pero tienes 5 por registrarte. Es decir, en el primer mes, si tú tienes 5 gigas compartidos, ya puedes retirar los 20 dólares. Fíjate que tiene la parte de entrega diaria de contenido. De 0 a 4 horas, bla, bla, bla. Y viene qué es la entrega de contenido. Ahora lo miraremos. Le voy a dar clic. Ves Honey Gain introduce la entrega de contenidos. ¿Qué es eso de la entrega de contenidos? Bueno, pues, dice que el aspecto más molesto de ganar dinero es la imposibilidad de predecir tus ganancias mensuales. Y dice que ellos han puesto una solución a eso. Orgullosos de presentar el Content Delivery, que es un flujo garantizado de ingresos pasivos para Honey Gainers. No te van a pagar por el tráfico, sino por el tiempo que estés activo y tu dispositivo esté conectado. Por eso te dije al principio que te pagan por navegar. Mientras tú estés activo y estés conectado, tú vas a generar ingresos pasivos. Ves ahí está cómo funciona. Y con el Content Delivery vas a ganar dólares en función del tiempo que tu dispositivo esté conectado a sus servidores. Simplemente, sin más. Es otra forma de compartir la conexión a Internet. Incluye muchos tipos de contenidos que se consumen por ancho de banda, como imágenes, vídeos, streaming, bla, 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 una serie de cosas. Y ellos te pagan dinero por estar conectado a Internet sin más. Aquí te ponen toda la información. Abajo te voy a dejar el enlace a Honey Gainers para que tú te puedas dar de alta y puedas leer con tranquilidad toda la noticia que tienes. Acuérdate que se puede poner en español. Y fíjate que te pone, gana ingresos pasivos, 5 dólares por empezar gratis. 5 dólares. Si tú te vas a la página principal, que es esta, ves, aquí tienes este simbolito que es un regalo. Le das clic al regalito y ya. Regístrate y consigue 5 dólares. 5 dolaritos. Y ya lo demás lo haces ya sea con el Content Delivery o por compartir tu información en Internet. Esto es Honey Gainers por dentro. Lo que tienes que hacer es descargar la aplicación. Descargarla para Windows, Android, Mac, iOS y Linux. Puedes trabajar en todas ellas. Esta es mi cuenta. Yo tengo un balance de 2.129 puntos. Puntos. Y cada puntito es 1.000 Honey Gainers créditos. El equivalente a un dólar. Yo tengo 2.19. Por lo tanto, tengo 2,19 dólares de los 20 que necesito para pedir un pago. Es muy facilito de hacer. Tú descargas la aplicación y ya con eso empiezas a ganar. Sin problemas. Vienen tus estadísticas, las transacciones referidas y los logros. Esta aplicación es una de las más sencillas y de las más confiables. Porque no tienes que hacer prácticamente nada. Y además, insisto, con los 5 dolaritos que te dan aquí solamente por ingresar. Fíjate, con 2 dispositivos, 16 dólares más los 5, ya está. Y aparte, con la entrega diaria de contenido, tú vas aumentando. Si estás 4 horas, si estás 8 horas, sin dolores de cabeza ni riesgos innecesarios. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas con este especial de 5 dólares. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini vídeo de cómo puedes generar 5 dólares solo por registrarte en la aplicación Honey Gain. Que tiene dos opciones para que tú ganes dinero. Ya sea compartir tu ancho de banda o bien por estar tú con tu dispositivo conectado a internet. Ya con eso es suficiente para que tú ganes en completo pasivo. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!